para desmontar a la otra derecha la sección donde yo pongo un discurso o un texto o un alguien de un facha de las narices y lo desmonto para que veáis que es un facha de las narices sorpresos vale no se me son facha de las narices a veces son elementos que tienen discurso o da pie a discursos que son fachas en fin ya sabéis cómo va esta droga de la buena como os decía al principio del directo no he visto este vídeo ya sabéis que por el 1 de mayo la extrema derecha se cree trabajadora y hace sus mierdas vale aquí tenéis al líder del sindicato solidaridad de box en una buena presente que buena presentación genial hay es que estoy aquí desmontando pues desmontando esta basura y va a salir a vascar pues a defender los derechos de los trabajadores cualquier mierda cosas que cabrean en plan de bien el señor viene el señorito a cagarnos encima y a decir que nuestra comida entonces no no es la primera vez que desmonto un vídeo del primero de mayo de la extrema derecha el pasado fue de macarena olona que bueno no voy a comentar nada de macarena olona porque porque paso de todo ya porque cuidado porque tenemos que borrarnos el perfil igual nos cancelan también la palabra de macarena olona pueden desmontar esto en directo con todos vosotros y vosotras en primicia y ojo no es que me haya dado pereza y no lo haya analizado o sea hoy ha ido bastante bien de tiempo en general pese a las ganas de tirarme por la ventana y he dicho pues no lo voy a ver ver qué pasa si lo analizo así a corre cuida como decimos aquí en los tres barrios que conforman mi pueblo y a ver qué tal no sabéis quién es este señor no va a hablar menos mal va a hablar el tito abascal por el 1 de mayo montaron hay un pifo que te caga a los trabajadores no sé qué es mentira y yo pensaba que iba a hablar rodrigo alonso que va de defensor de los trabajadores y fue el que dijo que contra los ricos no se puede hacer nada de los ricos hay que dejarlos en paz maravilloso y tú y cabrón pero cabrón la cosa es cabrón en algún sentido no lo denuncie por favor montaron un pizorcio que duró aproximadamente casi dos horas y han recortado las intervenciones vale no la voy a poner toda la de abascal tenía varias que ver 18 minutos que duran a ver no voy a poner entero de hecho en cuanto me canso lo voy a quitar y si no os gusta os jodéis y va a poner una intervención de abas de ortegas mil de la presentación de la candidatura madrileña pero era muy aburrida entonces es como quien quiere escuchar hablar a ortegas de gilipollas de jane le interesan entonces si lo ponía por dos son diez segundos más mal de mates pero es verdad que lo voy a poner rápido que eso tiene una doble función la primera que el copyright no me salte y la segunda que este tormento pase lo más pronto posible ya estaría es ahí que es santiago abascal no hace falta presentación es el líder de box todos le odiamos no es nada personal es porque es un fascista y vamos a escucharle hablar a ver qué tiene que decir de los trabajadores por ciento a una vez tengo que poner los comentarios de los vídeos porque son crema es que son la puñetera de verdad los comentarios de los vídeos de los fachas son maravillosos box patria vida libertad agenda españa youtube no puedo no puede estar con todos vosotros pero estoy con todos animo dentro de poco se nos podrá oír alto y claro dentro de poco ahora no soy ahora no pero dentro de poco si tú pero que si no paráis voy a españa arriba españa y vamos y tú bueno yo tengo las prioridades claras primero españa y luego ya box si eso gracias box puede estar donde se debe españa está menos aportó puntos y comas no está mal viva don santiago abascal y a vos iba a españa este pues tiene otras prioridades pero ha puesto la bandera primero entonces no se sabe muy bien se escucha se siente box siempre este va de poeta no pero le ha salido como el culo y así podría estar una hora desmontando comentarios de mierda pero vamos a poner el vídeo haz un desmontado los comentarios algún lo he hecho pero con vídeos nuestros con comentarios de haters pero algún día oye comentarios de de la mugre no que apoyar a gente después está guapo pues está guapo en una que desmontar es un lugar de desmontar a la altura derecha es ríete de la altura derecha a ver ellos lo hacen mucho y nosotros no pues ríete de la altura derecha si algún día podemos hacer algo así porque no total para lo que nos queda aquí pues nada la prioridad de rajoy en el vino bien lo más inteligente que hizo en realidad eso y retirarse de la política vamos para allá don santiago bacal feliz 1º de mayo feliz día no os perdáis el detalle esto está todo guapo mira a ver a ver la bandera venezolana no te la pierdas ojo al señor este con un sombrero de la bandera de españa y gafas de sol y una capa como bandera de españa es que luego los frikis somos nosotros colega es que ojo al paraguas de la bandera de españa que de buenos a probos es funcional no os perdáis la bandera de la cruz de borgoña aquí con no quiero ni saber qué escudo de aquí esto es la gente de aquí tiene una pinta de facha que te mueres este no está currando pero esto de aquí este que se parece a manolo de manuel y benito en paz descanse el actor en fin ya está ya me ha reído suficiente el capital españa es que de verdad es que de verdad que quiero decir es que luego es eso luego dicen no está el frikis y despero pero habéis visto qué personajes tenéis dentro en el del bisonte de eeuu los payasos estos vestidos también de cosas de españa en las manifestaciones copiándoles y tal esto es con la bandera de españa por todas partes y serrisa es gente que la de venir por la calle te cambia de acera lo que cambió la acera no que no me cambio yo cambió la delante el de la bola roja es el jefe infiltrado nunca se ha disparado a pensar por qué hacen un programa que se llama el jefe infiltrado y tiene un programa que se llame el inspector laboral infiltrado eso sí que estaría guapo sí sí tienen tienen todos pinta de obrero de venir de la obra y defender y defender salarios buenos yo creo que la verdad es que lo más probable es que la medida quitan ser empresarios esperando que les bajen los impuestos pero pero bueno además está así bueno ahora lo vamos a comentar esta fue la manifestación claro del 1 de mayo que hicieron en madrid y si si os fijáis no parece que esté relativamente lleno no con estos planos que hacen la realidad es que fue un poco un fracaso hombre la buena gente de pandemia qué tal cómo vais están llegando ya hola qué tal qué tal buenas noches bienvenidos y tomando asiento como dice adrián qué tal cree que cómo ha ido el programa de pandemia hoy de que habéis estado hablando imagino que a lo mejor habréis tocado un poco el tema de todo lo que está pasando en américa latina y tal no sí sí aquí estamos viendo programa largo mucha media mediática y terminamos con villarejos de clases nuevas guau que villarejo es que ese personaje de la españa de la españa cañí de mortadero y filemón aquí sacando mierda con un ventilador y todos callados de todo lo que va sacando es que flipas chile y condena trump si nosotros también hemos hablado del tema chile porque es que tiene tela y vaya oportunidad perdida que pasa gente nada estamos aquí desmontando estamos vamos a empezar a ver ahora el discurso de abascal en el 1 de mayo que fue aquí que lo que estaba diciendo yo es que si os fijáis es como dices hostias están aquí está petado el sitio mentira vale o sea esto de hecho a mejor bueno luego luego lo vemos era en una plaza de madrid vale exactamente la plaza de chamberí que es una plaza que la conoce un poco sabe que el sitio es enano o sea el sitio es enano y estos cabrones subieron unas fotos de mirad qué éxito yo creo que no habían ni 500 personas bueno a mí seguro que no llegaban y vamos las manifestaciones de los sindicatos y de partidos en general lo apretaban ese día con un auténtico fracaso y mira que la metió en un sitio pequeño pues aún así nada y luego luego le echaremos un vistazo que que no he visto el vídeo que lo veo ahora por primera vez básicamente entonces estamos reaccionando como en directo la reacción que está viviendo mía en la primera que me hace no caben 500 personas en esa plaza y muchas me parecen 22 me parecen muchas ahí contando a santiago abascal y al líder sindical y en veces muchas fachas de buchas de sobra me sobran les encanta los falangistas entre se lo lleva todo esto de verdad es que es que a mí me da miedo y bussad y no que todavía ese señor y abascal no y ortega a mí no son todos malos de james bond feliz primero de mayo feliz día de san jose obrero es un honor compartir este rato con todos vosotros y es un honor para mí compartir esta tribuna con el único sindicato patriótico que hay en españa con el único sindicato antisocialista y anticomunista que defiende a los trabajadores y con el único sindicato que es capaz de enarbolar la bandera de españa en sus concentraciones y no hay otros sindicatos que no son de clase está el uso si no recuerdo mal en la unión sindical obrera que de derecha cristiana está excesivo que es de centro centro derecha también no sé si agitan las banderas españolas de sus concentraciones a lo mejor les parece una gilipollez pero no te arrogues ni siquiera me jode que te arrogues la la enseña obrera pero que te arrogues la fachosidad es más que hay una gente facha antes que tú que haces las cosas y por ahí como dicen comisiones y un gt y lo minta y también para besar anticomunistas y patrióticas y como te arrojas el patriotismo como te interesa de verdad bueno pues eso que ya la primera en la frente 48 segundos no está mal pero esas cosas sobre no me han flipado hayan eso ni lo comento ni lo comento de cosas que cuando cuando pisas una es tan evidente que no hace falta decir que huele sólo se puede ser partir de como son ellos claro el patrita se quita la bandera no el que ayuda a una persona a encontrar casa no el que para un desahucio no el que sube salario mínimo no el patriota es el que machaca al trabajador a la persona humilde el que quita el metro de un barrio obrero y deja 300 mil personas sin metro ese es el patriota macho ayuso pero bueno hoy es un día de rebelión frente a la crisis frente a la angustia frente a la desesperanza a la que nos ha condenado una izquierda traidora no seré yo quien defienda ni a este gobierno muy especialmente ni este sistema pero estamos en el mejor momento de la crisis hemos batido récord de empleo la factura en mínimos de la luz en mínimos en comparación con europa la inflación lo mismo eso que llamaban el timo ibérico salió de cojones hoy lo comentaba francisco nunes francisco nunes en twitter la crisis la angustia y la desesperanza a ver hay muchos problemas en este país pero precisamente vosotros no son los que estáis promoviendo la solución es decir ayer anteayer se suicidó una persona señor mayor porque le iban a desahuciar y estáis dándole bombo a desocupa ya no sé qué puta mierda y de eso no habláis eso sí que es angustiante y es que es un puto problema y sí que es una crisis muy gorda que no se consigue solucionar pero de eso no habláis habláis de problemas que no existen habláis de hombres de paja de verdad y lo decide desde desde una tribuna que dice defender al trabajador el 1 de mayo de verdad que la cara de cimiento armado pero la de los señoritos que es de cara a nuestra cosa yo que soy pensionista de inmensualidad ha subido más de 100 pavos claro pero la inflación ha subido más bueno me gustaría saber que que box se ha abstenido en la subida de las pensiones y no lo recuerdo mal y ha volado en contra sistemáticamente de prácticamente cualquier medida que favoreciera al trabajador y si no se ha abstenido hay algunas que se ha abstenido que es cómplice de los poderosos transnacionales cómplice también junto a unos sindicatos que es un poderoso transnacional ahora lo hago con google de clase que con los partidos de izquierda quieren dividir a los españoles en clases sociales como no hay suficiente a ver mira abascal que ocupes a la izquierda de cosas me parece bien pero es la izquierda la que divide a los españoles en clases sociales pero tú eres tonto o sea es la izquierda la que divide la que divide a los españoles en clases sociales no será el capitalismo el que divide a los españoles y al mundo entero en clases sociales en función de su capital en función de la propiedad de los medios de producción en función de la capacidad adquisitiva en la izquierda la que los divide en la izquierda la que pone las etiquetas aquí no será que la izquierda está describiendo realidades que tú quieres ocultar como que eres un puto rico intentando arrogarte y un puto privilegiado intentando arrogarte el discurso obrerista o el discurso contra los privilegios ¿tú que no has trabajado en tu vida? venga hombre venga hombre que justamente lo que quiere la izquierda es acabar con las clases sociales pero claro primero hay que reconocerlas a ver que a ti eso no te interesa como estás arriba eh cabrón por dios es que te cagas eh no hay que decir por el chat siendo justos el materialismo es de izquierdas o algo pero oye igual el materialismo no es lo mismo que la división de clases el materialismo es un análisis que se hace desde la izquierda para comprender cómo funciona el mundo cómo funciona el motor de la historia y articular un discurso ideológico en base a eso pero que la que las clases sociales existen hay gente pobre gente no tan pobre y gente rica y gente que tiene vivienda y tierras y puede vivir de esas rentas y gente que no y gente que tiene fábricas empresas y produce los bienes de consumo y gente que no y gente que tiene títulos nobiliarios y gente que no y el mundo se divide así ¿qué? ¿de verdad? la clase media no existe correcto bueno técnicamente son los que vienen de rentas y ya está pues como somos o sea quien señala la realidad es quien la está produciendo según tú motivos de enfrentamiento y de discordia en España algunos siguen con la vieja cantinela marxista de las clases sociales ¿de acuerdo? pues hay dos clases hay dos grupos enfrentados en un orden económico y político que está llevando a los españoles a la miseria y que está destruyendo a las clases medias que vertebraban nuestra patria un orden político y económico que consiste en el derribo de centrales térmicas cuando los españoles pasan frío en la voladura de presas y la destrucción de pantanos cuando los españoles tienen sed y cuando el campo agoniza en facturas asfixiantes para familias que no llegan ¿a quién le puede hablar a Abascal de Doñana? ¿estás culpando a la izquierda de qué exactamente? hay dos clases sociales los que están destruyendo las infraestructuras y las que no como ha hecho un análisis político de altura pero además lo dice el líder de un partido que está favoreciendo o permitiendo el riego de los campos de golf de los señoritos y de las piscinas de los señoritos y de llenar la piscina de los señoritos y de las señoritas en una de las épocas de sequía más cortas que sufre España y que va a sufrir o cuando vaciaron los pantanos para vender energía barata las empresas hidroeléctricas privadas por cierto o sea qué tonterías se están diciendo está el gobierno intentando y Europa joder o sea que no es una cosa ni de izquierda ni de derecha intentando racionalizar el agua y atendiendo a la realidad que tiene ahora España y tú te has posicionado en contra de eso y nos culpas a la izquierda madre mía va a durar poco el vídeo este para mí llegan a final de mes en la persecución del diésel y de nuestros modos de transporte cuando aún no se ha encontrado un relevo ni es posible una transición energética en la criminalización del campo para entregarnos a la... pero si vamos a ver de acuerdo por haber sido apresurado el tema del gravamen al diésel pero es que todas las medidas de transición energética parecen mal todas y todas las medidas encaminadas a aumentar el poder adquisitivo como a la subida de salario mínimo interprofesional también nos parecen mal y todas las medidas encaminadas a favorecer a todos los transportes para que no les cueste tanto el gasoil también nos han parecido mal habéis intentado montar una huelga de camioneros y os salió como el culo porque no tenía ningún puto sentido de verdad que la gente se trague esta basura competencia desleal pero tienen el bálsamo de filabrás para resolverlo todo tienen el remedio para todo la varita mágica que es la subida fiscal destruir a las clases medias ahogar a los autónomos hacer inviables las empresas y hacer que los asalariados cada vez tengan menos dinero para llegar a final de mes hasta donde yo sé las subidas impositivas que se han aprobado afectan sobre todo a las clases altas punto uno punto dos este gobierno ha aprobado rebajas fiscales para la factura de la luz y para otros muchos productos se ha aprobado una cesta de la compra más barata para combatir la inflación se han hecho muchas medidas como la excepción ibérica y que además muchas de ellas algunas no han funcionado muy bien ¿vale? otras más otras menos pero en general han tenido un buen funcionamiento igual que topar el precio de las mascarillas durante la pandemia medidas encaminadas a favorecer el poder adquisitivo de las clases bajas medias e incluso altas que se pueden favorecer de ellas pero tú te enfocas en las subidas impositivas de la gente con dinero que tonto no eres que de fondo tontito no es no es que además eso lo dice de pues siempre que puede votan en contra de sus intereses pero además a favor de los intereses grandes multinacionales aquí se intentaron poner dos tasas como se pusieron ¿no? la tasa Google y la tasa Tobin una para grabar para los dos porque grababan a multinacionales o una banca y otras multinacionales y adivina quién votó en contra Vox Vox votó en contra de las dos este que siempre se llena la boca de las élites progresistas las élites globalistas las empresas transnacionales votando en contra de una tasa que afectaba a esas empresas transnacionales que una cosa es el discurso y todo lo que haces exactamente esa es su receta para muchos para la mayoría miedo al futuro listas de espera en la sanidad por cierto esos sindicatos del crimen solo han salido a las calles en Madrid como si la sanidad no tuviera problemas en toda España incluido en Madrid ha sido la única vez que hemos visto a esos sindicatos que callan como muertos por no decir otra cosa salir a la calle durante estos cinco años ¿qué hay para...? mentira ¿qué mentira? es decir una de las más gordas ha sido en Madrid evidentemente pero ha habido manifestaciones en otros sitios en Andalucía ha habido unas cuantas en el País Vasco unas cuantas en Valencia unas cuantas en Galicia unas cuantas a la que se han sumado los sindicatos de hecho las manifestaciones en Andalucía fueron las que acabaron en parte con el gobierno de su anadía es que es que estáis infundiendo el miedo al futuro joder es que el futuro da miedo colega para empezar porque estás tú en él punto uno y luego hay problemas gravísimos que tú niegas como el cambio climático o que niegas parcialmente que solo se manifiestan en Madrid punto uno poco se manifiestan en Madrid para lo que está pasando y punto dos se han manifestado en muchos lugares de España durante estos últimos cinco años quizá no lo suficiente pero claro que sí te recuerdo la huelga del metal en Cádiz por ejemplo que el gobierno respondió con tanquetas que ya les vale al marlasca de los cojones o sea es que no hay una puñetera frase que diga bien este señor es que tiene la cara dura de hablar de las listas de espera en sanidad apoyando al gobierno de Ayuso tías colega a todos esos para muchos paro listas de espera miedo al futuro la vivienda inalcanzable la familia una quimera con la que casi no pueden soñar los jóvenes que ven que no van a poder construir aquello que construyeron sus padres habéis votado en contra de la ley de la vivienda intentar regular los alquileres y de muchas medidas que favorecen precisamente el adquisición de una vivienda y en no utilizarla como un bien especulativo como vas a facilitar el acceso a la vivienda si uno votas en contra de cualquier medida otras tienes que favorecen el poder adquisitivo de las clases bajas y medias vale y segundo estás en contra de que se utilice la vivienda como bien especulativo que son de los grandes problemas de la vivienda y de poder facilitar su acceso a la gente joven y estás en contra de medidas otras tienes de medidas encaminadas por ejemplo con ayudas sociales el ingreso mínimo vital encaminadas precisamente a mejorar el poder adquisitivo de la gente que peor lo pasa entonces ¿cuál es tu solución? te quejas del paro cuando estamos en cifras históricas que sí que hay mucha gente en paro todavía es una mierda lo que tú quieras pero te quejas ahora si intentas vender la imagen de una España en la miseria en la miseria estaba cuando tú estabas en el PP colega la poca de la crisis que ahora no no es que esté bien que ahora hay cosas mal pero vamos estás intentando vendernos que está mal porque lo ha provocado el gobierno cuando el gobierno ha hecho cosas para mejorar la situación que ya te digo algunas pueden estar más de acuerdo o menos de acuerdo y son todas debatibles pero tú has votado en contra de todas esas de todas de todo otras has tenido o sea es que te ha parecido todo mal siempre todo mal los centros de la ciudad prohibidos para muchos para la mayoría eso sí que se queden en sus barrios periféricos con la inmigración masiva y descontrolada a la que les condenan aquellos que viven en sus mansiones rodeados de altos muros y que no saben lo que son ni los problemas de convivencia y para muchos ya nos dicen cuál es nuestro futuro alimentario el que han diseñado los poderosos la carne sintética los insectos y los gusanos que se los coman ellos están muy pesados con el tema de que la izquierda quiere que la gente coma gusanos y carne sintética o sea es que una reducción del discurso al absurdísimo que es que de verdad que me cuesta entenderlo me cuesta entenderlo y es una manera de meter miedo o sea aquí nadie joder de verdad es que hay una parte de los movimientos de izquierda que defiende la dieta vegetariana y la dieta vegana no es un discurso político de la izquierda hay gente que quiere eso y que y dentro de esa gente hay algunos que están de acuerdo en que la creación de carne sintética puede ser positivo que la carne sintética no es que es de echa de plástico es que se produce con células madre es decir es carne igual eso es para empezar y además seguramente será mucho más sana que la carne de ganadería porque no te da ni antibióticos ni pesticidas ni productos ni pollas en vinagre ¿vale? pero que es una idea que es una alternativa que hay ahí que no te va a obligar nadie a tomarla eso es una y luego el tema de los insectos y de los gusanos son alimentos que en muchísimas culturas se come y que aquí nos dan asco pero en esas otras culturas les da asco las tripas de cerdo los chorizos las morfillas o comer caracoles y aquí nadie pone grito en el cielo por eso entonces que simplemente lleguen alimentos de otras culturas y de otros países y que se diga que un grillo o un insecto es más eficiente a nivel de proteínas que un filete es que lo es es que lo es pues nadie te va a obligar a comer bichos no hay ningún discurso a la izquierda que te vaya a obligar a comer bichos pues es que además ambos discursos el de la carne sintética y el de los bichos son incongruentes entre sí porque el vegano o el vegetariano no te va a decir que comas bichos es que de verdad es que además ellos son muy graciosos porque en todos sus discursos reaccionarios ellos te dicen que ellos luchan por la libertad y porque la gente puede elegir y no sé qué pero con cosas que son de elegir es decir con cosas que son para dar más opciones para gente eso sí que ellos lo perciben como que va a ser obligatorio cuando nunca es obligatorio claro vale y nunca acaba con obligatorio es que son muy listos con el discurso claro y una cosa que quiere repetir más es que esta gente siempre está metiéndose a problemas imaginarios vale esto hay que repetirlo mucho la extrema de derecha una vez más enfrentándose enemigos imaginarios y reírse con el tema porque es que es ridículo o sea te digo yo el meme de la ultraderecha sabe una niña llorando enemigos ultraderecha y un robot persiguiéndola con enemigos imaginarios es que ya te digo me parece perfecto ese meme y todas las variaciones que están saliendo estos días que saben muchas pero están siempre igual con cosas que ni existen ni han pasado ni pasaban cuando lo decían no me acuerdo cuando el matrimonio gay iba bueno todo el mundo se iba a hacer gay si va a acabar la familia están con el borrado de las mujeres también y cosas que no han pasado no sé ya han borrado las mujeres la litra ya está probada y todo están ya mujeres borradas si yo no me encuentro ninguna hay mujeres que me borran pero que mujeres que sean borradas no bueno y Zargorri y Prieste Wood muchas gracias la doble la doble suscripción con Prime muchas gracias gracias por ayudarnos a seguir adelante ayudan a Spanish Revolution también muchísimas gracias muchísimas gracias si otra cosa que iba a decir es que la la extrema derecha bueno con la derecha también pasa dar una opción más al conjunto de opciones si esa opción no les gusta la tratan como si te fueran obligada a tomarla y es terrible es como tu opción que no me gusta al ponerla sobre la mesa molesta a mi opción que es la que me gusta y tu joe entiendes la libertad regular es como a mi me gusta el rojo bueno pero también ese puede coger el negro pues no no el rojo vale pues nada madre mía madre mía es que de verdad vamos a montar gulags donde les obligamos a todos a abortar y a casarse entre ellos y todos los gays en el gulag queréis irles de ahí por favor en fin en fin disculpad la broma pero es que a veces hay que ser facha y punto claro que sí pues eso libertad libertad para obligarte que seas facha y se los toman ellos porque mientras esa es la receta para muchos para unos pocos el chuletón y la carne que parece que se va a convertir en una cosa de privilegiados con la criminalización de la ganadería eso sí viajes a Tutiplén mientras vosotros no podéis entrar al centro de vuestras ciudades los centros urbanos están destinados solo para ellos acabamos de ver a Obama para ir a un concierto no no lo que se intenta es que los centros de las ciudades estén limitados para los coches tú puedes ir andando precisamente yo diría que la gente que menos tiene es la que menos probabilidad presenta de tener coche pues si el centro de las ciudades es para privilegiados efectivamente por eso se quiere limitar el coche por el tema de la contaminación evidentemente claro evidentemente tienes que contar comentarlo de alguna manera ah pero es que Obama ha ido a un concierto ah bueno pues nada para usted el discurso tenemos una imagen falsa es que me hace gracia porque es verdad lo que ha dicho Zarej que repiten básicamente lo que se lee en sus redes sociales y las conspiraciones de las que hablan sus seguidores y ya está es de risa es que es un cuñado es un cuñado repitiendo cuñadeces fin si las ciudades de 15 minutos para tener a la gente en guetos cada día están con una conspiración nueva y ahora están con los chemtrails a tope los chemtrails si dices joder teorías de los años 70 o 60 que venían ahora las ciudades de los 15 minutos para que la gente no estaba cómoda pues no te van a montar un Auschwitz pero que está diciendo de un Auschwitz con 20 coches por el centro de esa Barcelona a la que no pueden entrar los barceloneses y si hubiese venido a Madrid lo mismo para esos pocos es lo contrario es que para residentes normalmente no se ponen estas limitaciones pero bueno pocos lujo seguridad y opulencia ¿y por qué? porque unos pocos muy lejanos muy desentendidos de los problemas de la mayoría para esos pocos poderosos con la complicidad de los partidos y sindicatos todo es muy fácil cuando cuentan con esos tontos útiles en la política y en el sindicalismo porque también hay dos tipos de sindicatos los sindicatos que han salido a la calle en España con las subidas de la luz con la inflación con el problema de la energía y los que se han mantenido encerrados en sus castillos en sus edificios costosísimos mentira las primeras manifestaciones por la subida de la luz las organizaron los sindicatos es mentira de hecho esto ya lo desmontamos en su día esto ya lo desmontamos en su día es que es mentira es que encima te quieren vender un relato de algo que no ha pasado de verdad es que es increíble se quedaron en sus castillos madre mía está ahí el sindicato de comisiones sobreras en un castillo medieval que ojo yo comparto que los sindicatos mayoritarios verdad que se han aburguesado mucho y todos los problemas que tú quieras la solución no es lo que te propone este tío he montado un sindicato de señoritos pagadas con subvenciones robadas a todos vosotros con impuestos y que no han movido un solo de esto me toca a los cojones vamos a ver Abascal te lo voy a explicar para que lo entiendas pagar impuestos no es robar robar es no pagarlos los impuestos no son un robo el robo es la evasión fiscal no le den la vuelta vamos subvenciones con los impuestos que se han robado no 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 te equivoques no te equivoques cuando tú pagas impuestos estás cumpliendo con la ley con tus obligaciones te podrán parecer más justas o menos injustas pero para eso está el sistema parlamentario la democracia los partidos políticos las elecciones etcétera que tú opines que son un robo y que son muy altos es una cosa pero el robo es cuando evades y eludes impuestos que por cierto la inmensa mayoría de la gente que evade y elude impuestos es la gente rica a la que tú perteneces y esas subvenciones de las que te quejas se podrán gestionar muchísimo mejor pero muy buena parte de las subvenciones se dan para servicios públicos para la gente que menos tiene la que tú dices que defiendes cuando no puede acceder a una vivienda y para no llegar a fin de mes ¿vale? que sí hay subvenciones muy criticables impuestos muy criticables pero hombre esa generalización que haces es muy interesada porque le conviene a la élite de parásitos a la que defiendes en el fondo y ojo que encima sabemos que es mentira recordad como se viralizó el informe de la OCDE que reflejaba que el 20% de la población en edad de trabajar con las rentas más altas de España recibió el 30% de las transferencias públicas esa es otra mientras que al 20% con los ingresos más bajos les fueron a parar el 12% es que se quejan de las paguitas para pobres y resulta que la gente rica era la que estaba recibiendo más transferencias es que esto es fuerte es que de esto no se habla esto es de hace dos días cuando se hizo público si, si, si me acuerdo me acuerdo ante la precariedad ante el alza de los precios y ante los gravísimos problemas que han enfrentado las familias en estos años eso sí que cambie el gobierno porque en cuanto les echemos ya sabemos lo que va a pasar esos sindicatos se van a echar a la calle a romper la convivencia a traer violencia y a forzar huelgas amenazando a los trabajadores que quieran abrir sus comercios mira por una vez tienes razón si la extrema derecha gobierna espero que los sindicatos salgan a la calle a protestar por toda la mierda que vais a probar espero lo mínimo que espero lo mínimo que espero que tengáis una huelga cada dos meses lo mínimo que espero ahí mira totalmente de acuerdo y yo el primero que te puedo tirar un naranjazo a la cabeza que eso no hace daño naranja el problema que van a encontrar es que van a tener un gobierno que no les va a tener miedo que les va a quitar las subvenciones y que les va a poner en su sitio como ha hecho el gobierno de Castilla y León no hables muy alto de ese gobierno que no te favorece no te favorece en nada no hombre que no yo no quiero hacer daño a nadie hay que racionar y no dejarle pasar ojo que dice como el gobierno de Castilla de Castilla y León claro es ese gobierno que dice que iba a cerrar la televisión pública porque donde es pifarro y ahora de enchufados y lo que ha hecho es mantener el presupuesto aumentarlo 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 y utilizar por primera vez en la historia que le paga a televisión española publicidad para salir en el Masterchef eso es lo que es lo que hace Vox o tener un tío que cobra 80.000 euros sin competencia de vicepresidente tiene dos chorradas y ya está y que haya enchufado a una tía de Andalucía y a un familiar suyo y ha aumentado el número de altos cargos el más alto de la historia de Castilla y León eso es lo que hace Vox está leyendo el chat perdón sí increíble claro que hay dos clases claro que hay dos clases pero no son las que ellos creen están las oligarquías transnacionales frívolas apátridas solo los lujos solo los ricos pueden permitirse el lujo de renunciar a la patria oligarquías decadentes derrochadoras y eso sí moralistas a la vez de hipócritas porque nos dicen cómo tenemos que viajar lo que tenemos que comer pero ellos hacen exactamente lo contrario esas oligarquías formadas a partes iguales por multimillonarios por burócratas por lobbies y por mafias y que son los amos de demasiados partidos sindicatos y medios de comunicación vamos a ver payaso una oligarquía por definición es una clase poderosa que no es por su poder económico una oligarquía no la puede formar un sindicato o un partido político sino por definición gente rica propietaria de empresas cuando les queda hablamos de oligarquía hablamos de eso de élites económicas y diferenciamos entre élite económica y élite política precisamente por eso que la economía de todo el sistema capitalista que maneja la economía normalmente es el más poderoso y son los que terminan pervirtiendo y desbalanceando el poder político y el poder económico y el poder económico en general y esa concentración de riqueza que se ve favorecida con el hecho de que hayan grandes multinacionales las oligarquías que tú dices ahí estoy de acuerdo contigo solamente los ricos se permiten el lujo de no tener patria no son precisamente las más aliadas de los sindicatos ni son precisamente las más aliadas de ciertos partidos políticos son aliadas del tuyo a lo mejor ¿vale? como por ejemplo Amazon o por ejemplo Google y dices bueno a lo mejor es que Vox está en contra de eso bueno entonces ¿por qué votó en contra de grabar con impuestos a este tipo de empresas? o ¿por qué Vox no critica a Amancio Ortega? o a Inditex por la deslocalización de las empresas no sé yo son preguntas que lanzo al aire no quiero decir nada ni estoy sugiriendo nada eso es una clase y la otra es el pueblo honrado trabajador sencillo esforzado decente que ha tenido la insolencia de pretender conservar lo suyo que ha tenido la insolencia de pretender una casa como la tuvieron sus padres de tener un trabajo estable de formar una familia de que se puedan conservar sus costumbres de que se pueda vivir hay gente que quiere formar una familia Abascal lo que pasa es que para ti familia es una cosa como muy concreta ¿no? mujer, hombre, tres hijos Pedro, Luis y Borja y un perro y un gato y en todo caso un hámster porque todo lo que se salga de ahí a ti te importa tres cojones familia pero como tú digas ya lo dejaste muy claro en la hormiguera y la abuela la abuela y el cuñado tiene que estar por ahí de Vox por supuesto a ellos no le faltan a ellos no le faltan cuñados es que es increíble en su barrio en su patria de que se mantenga su fe y se respete su libertad ese es el enfrentamiento esas son las dos clases eso es lo que nos jugamos el mundo se divide entre los que están conformes con las injusticias porque ellos las provocan y los que las sufren los que ganan y se benefician con el haraquir industrial y los que pierden con la deslocalización que no es más que un eufemismo de la destrucción del empleo y de la destrucción de la industria y del comercio local por un lado es apropiado del discurso nuestro tal cual ahí estamos de acuerdo contigo el problema es que tú defiendes a los que hacen eso me pone muy depresivo sinceramente me tristeza de mucho ver gente así es verdad que está diciendo de joder hay muchos aplausos y mucha gente que le ve y tal pero mira Adrián ahora abre el correo que te me he dado un correo para que veáis donde estaba haciendo un discurso vale porque claro estos son muy listos o sea ellos sacan siempre la cámara y hacen los planos que tocan para mira aquí la gente aplaudiéndole todo el rato igual el apoyo del pueblo porque Vox controla muy bien la imagen mucho mejor que la izquierda por cierto para que la imagen cuesta más dinero manejarla entonces pues que se les dé bien también es una razón económica ¿no? pero que claro dices hostias aquí están un montón de gente ¿no? nada más lejos de la realidad mira nos ha seguido un facha ¿eh? nos ha seguido un facha creo 28M Votabox vale pues veis esa es la plaza en verde y la plaza al lado o sea que si la de la plaza la de tu pueblo más grande claro te digo es verdad que la foto realmente es un edificio más a la izquierda habría otro edificio más pero vamos que aquí caben cuatro gatos encima aparte lo que esconden los árboles es un parque que no te puedes poner por todas partes o sea que aquí habían 500 600 personas todas las manifestaciones de los sindicatos había mucha 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 más gente ¿sabes? y los sindicatos montan manifestaciones en cada autonomía bueno y en casi cada capital de cada provincia y tal y en toda estaba petado o sea que es que aquí no fue casi nadie y lo montaban en Madrid que se supone que están fuertes y tal tal cual increíble los que multiplican beneficios y por otro lado los que multiplican agobios cada día que pasa por un lado los que todos los días a través de sus medios sus partidos y de sus sindicatos nos amenazan con las penas del infierno nos amenazan con el fin del mundo cuando los españoles lo que están preocupados es con no llegar al final de mes el mundo yo juraría que hablamos de todo de los problemas para llegar al fin de mes y por eso se han aprobado muchas medidas en este sentido y también el fin del mundo hay tiempo para todo eso se llama falsa dicotomía palacio de la falsa dicotomía plantear que dos realidades y que estamos eligiendo una cuando se pueden abordar las dos perfectamente tan preocupante es que se vaya a acabar el mundo además dentro de no mucho y la gente que no llega a final de mes y se puede se puede legislar y se puede actuar en ambas desde luego si no aseguramos el futuro del planeta poco cosa entonces el problema de llegar al fin de mes ya va a dar igual no va a dar igual ya no va a ser un problema para la clase obrera eso seguro exacto ya no va a ser un problema pero hombre no me vas a decir me hace nada hoy han aprobado una movida desde el ministerio de trabajo para que no se pueda trabajar en determinados trabajos a nadie libre cuando hay cuando haga un calor extremo pero si esta gente son anteobreros han votado en contra de la subida al salario mínimo en contra del despido de derogarlo del despido por bajas médicas en contra no sé es que en contra de todo cualquier derecho que se intenta aumentar el pago de los obreros en contra de lo de la ley de la cadena alimentaria en cualquier cosa y luego te van con este discurso que han dicho que les funciona regular les funciona muy regular es verdad que han subido a algún barrio de los obreros lo que es una puta vergüenza pero muy poquito es que es muy complicado si hacen lo contrario todo el rato la gente tampoco es tonta por suerte los partidos los sindicatos también se puede dividir entre los que están conformes con el fin de las fronteras como algo a derribar y los que sufren las consecuencias sociales y económicas de que se derriben las paredes de nuestra patria y que de las fronteras no tengan ya ningún valor para algunos se divide entre los que piensan que la patria es un concepto obsoleto vergonzoso egoísta y los que ven en la patria como muy bien ha explicado hoy Rodrigo su único asidero su única protección y su única esperanza para tener seguridad prosperidad y futuro en su tierra para ellos para sus hijos y para sus familias los que defienden un mundo sin fronteras por un lado y por otro los que tenemos orgullo patriótico porque estamos agradecidos a la herencia que nuestros padres de nuevo está planteando una falsa dicotomía o sea tú puedes ser la persona más patriótica del mundo y defender el concepto de patria y estar en contra de la existencia de fronteras como un fin utópico ojalá me hicieran falta fronteras y ojalá no hubieran desigualdades y ojalá muchas cosas pero eso no quiere decir que yo renuncie al concepto de patria y que joder pero hay gente que solo se siente segura si tiene el concepto de patria claro tal lo que acaba de decir Abascalín es joder habrá cosas más importantes también además del concepto de patria como llega a la fin de mes ¿no? como has dicho antes que vamos a mí me hace mucha gracia el tema de que siempre hable de la patria es la patria lo que tal cuando la patria por sí misma no hace puñeteramente nada es decir lo hará el estado y las entidades como mucho privadas que actúan en él ya está es decir la patria la patria es un constructo es una etiqueta discursiva y en cambio él jamás nombra al estado ellos además es una cosa que tienen muy presente en la extrema derecha de tu nación no es tu estado y tal porque su concepto de patria está vacío o sea es un concepto tradicionalista de banderas de cultura de tal pero no de nada material es que es muy gracioso que esta gente luego va de cosas materiales el que hace cosas materiales es el estado la patria no hace nada porque no puede porque es un concepto es el estado es un concepto identitario es un concepto que le sirve para aglutinar a las clases sociales y ya está y hace de renunciar al materialismo pues la tontería esta de lo único que tiene el trabajador es la patria que esa frase si no me equivoco es de Ramiro Ledesma correcto bueno ya hemos desmontado el discurso el pretendido discurso brevista de Vox lo voy a dejar aquí ya a un diminuto de vídeo yo creo que es suficiente y vemos que siguen diciendo las mismas putas gilipolleces de siempre más exacerbadas si cabe ante un público cada vez más reducido por cierto lo que se ve lo que se empieza a ver es que este discurso vacío empieza a ser eso discurso vacío parece que la gente empieza a darse cuenta de que esto es basura basura no solamente por la inmensa cantidad ingente cantidad de mentiras que dice por metro cuadrado es que no está diciendo nada no está proponiendo nada son palabras vacías cargadas de sentimentalismo barato para intentar despojar a la clase trabajadora de su conciencia de clase y fabricar enemigos para provocar miedo y negar los problemas reales de la sociedad eso es la extrema derecha y que elijan el día del trabajador para vender ese montón de mierda es indignante y me encanta que no haya ido prácticamente nadie a esa basura de venta totalmente totalmente tengo poco más que añadir aquí de hecho las perspectivas electorales de Vox no son demasiado buenas vale lo único que les puedo reforzar que es cierto que hay muchas comunidades en disputa esta vez y alguna podrían ganar y claro ganar solamente una como solo tienen una con que solo ganase una ya es un aumento ya se han duplicado sabes pero pero claro lo bueno es eso sabes la noticia amada es que el PP está fuerte entonces bueno pero bueno digo al menos está esa parte que el discurso nacional populista no está aumentando y eso está bastante bien dicen Adrián y Juanfran menos mal que lo tomáis con humor porque es vomitivo sí sí hoy además nos lo hemos tomado con un extra de humor estaba Adrián con ganas de reírse pues bueno nada hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado la reflexión que hemos tenido con Eva Máñez que yo creo que ha sido muy interesante porque nos hemos puesto bueno a pensar ¿no? y a darle vueltas a temas que como hemos dicho quizás son menos actuales pero que de vez en cuando pues hay que pararse a reflexionar sobre ellos y como no lo hacemos nunca pues a veces no caemos en reflexiones que son interesantes hemos visto la actualidad en especial nos hemos fijado un poco en Estados Unidos están pasando muchas cosas y algunas bastante graves y que como siempre intentamos darles un poco de visibilidad ¿no? a temas que el poder intenta que pase un poco desapercibido y bueno en esta última sección donde la verdad es que nos hemos reído mucho bueno sin más muchas gracias a vosotros por estar aquí por supuesto Mel, Dolores nada seguimos digo seguimos adelante sabéis que podéis darle un vistazo a nuestra página web y nada vamos a seguir aquí en la pelea ¿no? en la trinchera esta es la que estamos y esperamos seguir haciendo más cositas la verdad una vez pase mayo que como os digo va a ser un mes asfixiante y a partir de junio esperamos empezar a hacer más y más cosas ¿vale? nada chicos y chicas un besito a todos y a todas y nos vemos pronto muy importante por cierto el próximo exacto la semana que viene martes eso eso no no la semana que viene el programa no es el miércoles chicos y chicas es el martes es el martes nos lo hemos olvidado nos lo hemos cambiado con Alberto ¿no Adrián? sí con Alberto porque yo el miércoles no puedo estar ¿vale? entonces pues tengo un viaje pues allá ya veréis y para no anularlo o cambiarlo lo que hemos hecho es cambiar el día con Alberto ¿vale? entonces pues eso es el martes martes a las 8 ¿vale? respetamos la hora porque así si viene algún despistado de Alberto o alguno nuestro pues que puede haber el programa del otro y martes que viene a las 8 le entramos a anunciarlo con antelación y además va a ser interesante porque va a venir Héctor Illoeta ¿vale? que es el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana entonces yo creo que va a estar bastante bien es un señor bastante bastante sólido intelectualmente muy sólido intelectualmente de hecho diría yo entonces nada yo estoy seguro que será interesantísimo ¿vale? bueno gente nos vemos el próximo el próximo ah mira Dolores dice que no se lo pierde que lo va a votar sí sí es un señor que vale la pena oírle bueno nos vemos pronto venga hasta luego buenas noches chau 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 chau